Continúa la polémica por despidos en el sector público en la región. Esta vez son dos exfuncionarios de educación que nos denuncian persecución y haber sido despedidos con el objetivo de liberar cupos para profesionales afines al nuevo gobierno. Se trata de Carla y Sebastián. No quisieron hablar ante las cámaras, pero aseguran haber sido evaluados positivamente por su gestión en labores administrativas y que pese a estar a contrata, fueron obligados a firmar su carta de renuncia. Cuando a un funcionario se le entrega una nota diciendo que si no firma su renuncia voluntaria se va a iniciar un proceso de término, su contrato, me parece que es una amenaza inaceptable en la administración pública. Por eso este martes llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para presentar un recurso de protección con orden de no innovar contra el Ceremi de Educación Pablo Baeza. En su acción judicial, los exfuncionarios son representados por el ex Ceremi de Justicia, el abogado Marcos Velásquez, quien criticó a las autoridades por mantener este tipo de prácticas. Nos parece que esta es una persecución que no tiene ningún fundamento y lo único que se estaría persiguiendo es buscar crear cupos para gente de su confianza política en el actual gobierno. Desde la Ceremi de Educación no tardaron en responder, al menos a la prensa. Pablo Baeza, titular regional de la cartera, señala que los despidos se justifican en la creación de equipos profesionales y humanos que respondan al perfil de los desafíos que plantea la nueva administración. Aquí se trata de construir un equipo en torno a políticas nuevas, políticas que tienen que ser trabajadas de forma distinta a lo que se venían haciendo, porque si queremos hacer cosas nuevas no podemos seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto aquí hay una transformación del modelo educativo, por lo tanto necesitamos un perfil completamente distinto a lo que se venía haciendo, sobre todo en temas centrales y en un equipo de trabajo de confianza que cada provincial tiene que construir con profesionales nuevos. El Ceremi señala que la ley permite realizar este tipo de desvinculaciones y descarta que esta situación en particular responda a razones políticas. Serán los tribunales los encargados de dilucidar si es así o no, por mientras el abogado Marcos Velásquez no descarta que haya más funcionarios afectados por lo que él señala despidos injustificados al interior de la Ceremi de Educación en la región de Los Lagos.